Hablar de derechos, hablar de obligaciones, hablar de la república, es volver a hablar de temas que son superadores, de temas que son centrales en la construcción de un país, y que nuestros adultos mayores, nuestros viejos de PAMI, hagan un vínculo con unos jóvenes abogados que son, que se llama JUS, que son abogados por la justicia social, que tienen una mirada más allá de la profesión, que están involucrados en la política social, nos parece realmente extraordinario desde los dos lugares. Uno va a contar la cuestión académica, de estos son los derechos, otros van a contar la experiencia de la vida, de que a mí en tal año me pasó tal cosa, me sentí vulnerado en tal derecho, me sentí vulnerado en tal otro derecho, y en realidad este mix de información, además de este mix generacional, nos pone a nuestros adultos mayores en otro lugar, empoderados, apropiados, adueñados de su rol en la sociedad actual. ¿Qué significa promotor del derecho? ¿Cuál sería el rol que estarían cumpliendo en todas estas cuestiones? Esto, esto de discutir, esto de comenzar a discutir, esto de comenzar a hablar, ¿de qué? De otras cosas que no tienen que ver con la jubilación, con la pensión, con los anteojos, con los medicamentos, sino esto que tiene que ver ya con valores mucho más centrales en la vida de ellos, en la vida de la República, en la vida de la ciudadanía, entonces realmente estamos muy conformes, estamos muy contentos, sentimos que estamos avanzando en la discusión de la problemática, que son pasos cualitativos hacia adelante que damos, que son realmente importantes.